Una gran batalla en el planeta Namek ¿Qué? 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 I'll guide you Even I can't compete with the Ginyu Force Someone like Kakarot won't stand a chance Huh Follow me The fierce Vegeta Who previously fought a vicious battle with Goku Is treated like a child by the powerful Ginyu Force Goku arrives at planet Namek He knows the situation And will have to fight quietly ¡Hey! Puedo decir solo por mirar, no puedes golpearme. ¡Voy a cerrarte de una vez y por todas! Cuando vamos a elegir combate aquí en cualquier saga, solo veo tres recuadros. ¿Eso qué cojones quiero decir? ¿Que cada saga va a durar solo tres? ¿Me entendéis? ¿Tres cacas de estas? ¿O sea, tres episodios? ¿O sea, tres combates? No... Hay sagas que son súper largas, la de Boo es súper larga. Yo creo que tiene que durar algo más. ¿Por qué tenía ya la bola, Genki, si ni siquiera la he recargado? Bueno, mirar, he descubierto un montón de cosas nuevas, ¿vale? He practicado un poquito, ¿veis? Por ejemplo esto. Antes de empezar a grabar la siguiente parte, he decidido practicar un poquito para aprender cosas nuevas. Para que no sea todo el rato la misma mierda de la anterior, que fallaba más que yo que sé. Y por ejemplo, he descubierto cómo coño se desblo... Cómo se... Paran las bolitas esas que te tiran de lejos. Esto, ¿vale? Estas bolitas. Ahora se... Paran las mierdas. Y antes no sabía. ¿Cómo es? Pues ya veréis. A ver si me tira... Dispárame, por favor. Mierda. Sí, sí. Ah, no. Eso es un ataque suyo. Espérate. ¿Lo ha tirado de color rojo? Vale, es que este Goku es diferente. No ha sido el mismo de antes. Vale, yo creo que me tire estas bolitas. Les voy a enseñar cómo se bloquea. Mira. Vale, vale. Esa ha sido yo el manco. Ah, por favor. Haz lo que te estoy pidiendo. Tonto. Cuando te tira la gorda, esta... ¡Pum! Solo con que tú... Mira, mira. No. Con que pulses, en cuanto te llega, se la devuelves. Pero las chiquititas no se pueden devolver. Solo se pueden esquivar. ¿Y cómo se hace? Mantienes pulsado el círculo. Espérate. Mantienes pulsado el círculo. Y con el joystick vas de izquierda a derecha. Y hace... Pam, 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 pam. Con la mano. Y las vas repartiendo de una lado para otro. Espérate a ver si le da por... Atacarme. Porque veo que no le apetece. Hoy no está muy juguetón. Mira. Mira. Pin, 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 pin. ¿Veis? Ya está de puta madre. Ya me lo ha dejado enseñar. Y ya te puedo matar. Bueno. Ahora me va a dejar mal. Oh, oh. Te estás excitando, eh. Se lo ha esquivado. Puedo... Veo que puedo cambiar. ¿Quién será? ¿Piccolo? El que va a venir conmigo. Es que ya ni me acuerdo, eh. De la saga. Si no recuerdo mal. En estos combates. Vaya. Eso lo he hecho sin querer, eh. Estos... Creo... Si no recuerdo mal. Que en estos combates se peleó... Creo que era Krilin y Gohan. O no sé quién. Contra todos estos. Y les metieron una paliza. Y luego llegó Goku de no sé dónde. Creo que estaba muerto o algo así. Y se los folló a todos. O sea, que esto que estamos haciendo ahora realmente es así, eh. Les cago una follada por el culete que... ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. No, no. No, no. Vamos a intentar... Me estoy emocionando. No. No quiero emocionarme. Quiero... Eso. Esto. Vamos a recargar la bola Genki a tope. Pero... ¡Ah! Y no me gasta... Vosotros no lo estáis viendo porque... Tengo puesta mi cámara arriba a la izquierda. Y ahí me está tapando la cara de Goku, las barras de energía y... Y las cargas que tengo de... Yo qué sé. Vamos a llamarlo de Isaacra o yo qué sé. Este me está dando, eh. Mira, lo vamos a hacer también. Un bloqueo muy guapo. ¡No! Me lo he comido. ¡Ay! Esto a mí no me gusta porque esto rompe mi puto joystick, tío. Y no me gusta hacerlo. Vamos a cargar energía. ¡Ah! Ahora sí que me está gastando energía. Vale. Me gasta dos de energía. Perfecto. Lo gasta cuando lo hacemos completo. Me lo comí. ¡Ay! ¡Qué pene! ¡Qué pene! Ahí viene otro. Ahí viene otro. Bueno, a este cuando le tiro la bola ganggui muere ya porque... Es que no quiero romper mi joystick, va. Tío, no me hagas hacer otra vez eso. Debo tirar la... No voy a desperdiciar la bola ganggui contigo, tío. Me voy a esperar el siguiente. Venga, siguiente. Venga, contigo voy a empezar por el postre. Vale. 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 La transformación es un sueño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Friza es fúreo en no tener su deseo abierto, y en siendo fuertes por los Krillin y Gohan. Él lucha a los Seafinadores con sus poderes brutales. ¡Ugh! ¿Puedo esto hacer algo malo? Ahora hemos hecho. Vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! ¡Es un tiempo que alguien me pudo muy rápido! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar por esto, monos! ¡Vamos a matar bien y lentamente! ¡Vamos a pagar! Vaya Estamos con Freezer Pues La verdad aquí No sé quién sería el bueno de la peli Porque ya no me acuerdo quién es nada Pues el que haría de bueno No sé si Vegetta sigue siendo malo No me acuerdo de nada Pero mira que pase Me he jugado con Freezer Malo tenía que ser el ecofón Aquí el Vegetta Me gusta que hayan cambiado Muchos ataques de De los De los personajes Yo lo veo Así que no estás completamente Haciendo lo que todo Transform Freezer Go on Why don't you transform And show us your true power Very well If you're really in such a hurry to die I'll show you Watch closely now This is not something you get to see every day I won't be as nice as the force Que bueno Vegetta dice Transformate Enséñame tu poder Y cuando se transforma Dice Lo de toda la saga Eh eh Cuesta muchísimo eh Subir de La barra de energía Con este tío Mira 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 va super lenta En subir Bloquea bloquea Freezer puto manco Pum 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 Bloqueamos Atacamos Creo que he fallado eh Creo Creo que eso no era el finisher Y si realmente me estás diciendo Que eso es el finisher Que triste Porque eso parece una cometida Creo que he fallado A ver Vamos a darle A ver Ah pues no Este es el ataque final De este tío Vaya Ay chiquitín Que tal Este cuando es Cuando es joven Es mi personaje favorito De la saga En concreto Cuando pasa lo de Célula Os acordáis Que se transforma En Super Saiyan 2 Y tal Ese es el momento Más épico Para mi De toda la saga Hay momentos Muy épicos Pero el más En concreto Es ese No sé Me encanta Me encanta Como le queda el pelo Como se folla Todos los minicélulas Todo en general Luego la cagan muchísimo Cuando se vuelve Grande Mayor Y es un Pues un mierdolo Tío No hace nada Se transforma en el En el mascarado ese Como se llama No me acuerdo En el defensor De la justicia Y que se vuelve Súper débil Súper débil Súper débil Toda la velocidad En concreto Se nota mucho Por la velocidad La velocidad Que adquirió Cuando se transformó En Super Saiyan 2 En joven La pierde toda Enterita Luego con Con la chuminada Te ha gustado Te ha gustado eso ¿Eh? El niño Oh Me pilló Aquí en concreto Le pusieron un pelo Fésimo Muy típico De los japoneses ¿Vegeta? ¿No vas a venir a ayudarlo? No puede tomar mucho De esto No me importa Si el niño muere ¿Pero qué voy a hacer ¿Pero qué voy a hacer El niño que nos matamos De nuevo ¿Esto es increíble? No tiene ni idea De lo que terrible Frieza es Ah, es verdad Piccolo murió ¿Qué haces aquí Piccolo? Tú estás muerto Ya No es la pena Piccolo Llegar una batalla Antes de saber A los enemigos Debería 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 Que puede ganar El traje Que lleva Piccolo Ahora Es el que luego Le dará A Algo 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 Que le queda De puta madre A ver A ver Por favor Por favor Necesito saber Cómo se Cómo esquivar Muy bien Los ataques Vale Vale Vamos a ver Bien La devolví Uff Es difícil Porque esas son Super lentas Y Pues eso Es difícil Vale Vamos a ver Voy a ver Voy a ver Si consigo Meterle Alguna Pequeña Palicita Porque este Viene revolucionado Este se ha metido Aquí un Revolante Vale Además tiene un montón De barras de vida A lo mejor es que me tengo Que transformar Ya I don't know Si no me sale El signo Ese En el que me indica Pulsa R3 Mira Ya está Vale Ahora me transformaré En el Supongo que en el del tumor Sabes La transformación Es a tu pedesfea Forgive me Forrno I didn't give you Enough credit You are capable Of more than I thought So I'll have to show you Some more power My true power So well No more holding back What? I'm too O sea que Yo no Ya os digo No recuerdo si la saga Lo volvemos a matar ahora Pero me parece a mi Que voy a matar al Piccolo A ver No Supongo A ver Intenta Intenta No Intento transformar Pero no me deja Vale O sea que Vaya por dios Voy a ver si Sigo Oh Que buena Que buena Carga Carga A la mi Ahora me transformo A ver First I will instill a sense of helplessness and despair as all of your hope slip away I am the mighty Frieza and with each transformation I become even mightier I still have two transformations remaining Do you know what that means? Wh-what? Frieza can still transform again? Let me show you Who should be honored? You're the first ones to ever see this transformation Ha, ha, ha Watch carefully now Here comes my second stage transformation El del supercabezón Que lo gracioso que tiene es cuando dispara las bolitas Que son como Lo dispara todos con los dedos Así Bueno Veo que no te quieres acercar a mi Pues ¿Veis? Eso es lo que os decía de los deditos Vamos a cargar Ya que nos acerca a mi Perfecto Creo que Ah, es que creo que me está buscando A lo mejor es que me ha perdido de vista Voy a ponerlos detrás suyo Y Hubriso Piccolo Se lo está me encantado acá 3, 4, 5 barras de vida O sea, creo que cada vez que me transformo La veo me sube Piccolo Piccolo Estás en la Mía Me pillo Vamos a comprobar cuáles son Alta tensión Ah, que mierda Realmente yo Habría puesto que la mayoría de cosas De estas que se mejoran con el círculo Con las Con las acumulaciones de kiestos o como se llame Que fueran La mayoría para aumentar el poder de De De, 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 de Del ataque final ¿Sabes? O sea, si te dan algún motivo para Hostia Voy a acumular Lo voy a gastar en X momento Pero no Son cosas muy en plan Atácame Ah, mira loco Corre Ah Si hubiera hecho un ataque normalito Eso se hace con Tienes dos opciones O Haces un combo Y de repente pulsas el círculo Para bloquear Esto Lo he agarrado Bueno O si no Directamente Pulsas Eso lo he hecho casi Casi sin querer Lo he hecho queriendo Pero Lo acabo de descubrir Vaya Ya os digo Obvio hacer eso Es que Eso Te mata El joystick Tío O te vas tú Enchufado Venga Falta alguien El niño Y el vegeta Es que No Ese ataque me han obligado a comérmelo Para darle algo de protagonismo al Aguan Pero vaya ¿Qué? Oh, con lo chiquitín que es No le he dedicado Porque ese ataque va para arriba ¿Se puede romper esta plataforma Aquí en el centro? Muy grande, ¿no? Uh, Massenko Mira que odio El Massenko ese Oh, me transformo ya Por última vez A ver Blast just got bounced right back We've gotten stronger, Gohan I'm so glad It was no use I put everything I had into that And it still didn't work against Frieza Very well It would be a simple match To blow you all to pieces In this current form Now witness a power More fearsome than death itself You will witness this At no extra charge My final form My true form My true form What now? Is Frieza He's finishing his transformation That's Frieza's true self He's smaller, sleeker And less evil looking It goes to show Why you don't judge a book By its cover Everything up to now Looks nice by comparison Vale, volvemos a tener la vida a tope Y ahora Ha llegado el momento De petar el hojaldre Al señorito De Heta Oh yeah Me pregunto Cuando coño voy a reventar la tierra Normalmente Siempre que hacía Cualquier finisher de estos Aunque no tocara directamente El suelo Simplemente por la expansión De haber tocado al pavo A quien sea Y luego dar al suelo Un poquito Ya se le petaba a todo el mundo Pero aquí no Pues vaya, vaya, vaya Les vamos pegando una palicita A los señores Buenos De la peli Ole, y lo bloquea Su puta madre Pero solo le queda una barra De vida Y aparte Acordaos que os dije En el video anterior Que hostia No es posible Que el juego sea tan chungo No se que Eso Era porque estaban Super chetados En los personajes Ralich y Nappa Super 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 chetados Estaba hecho así Adrede Para que Para que te peguen La paliza Porque estos No están tan chetados No es que yo haya mejorado Antes de ayer Que fue cuando lo grabé A hoy La primera parte Sino que Eso Que Coño Que los personajes Estaban super chetados Oh Solo le pillo de regilón A ver que tengo Eh Poder al máximo Anda Genial Cerca también Baby Vegetta baby Se acabó Se entra como el GT Vegetta baby Hija puta Lo mataremos Seguramente En este juego Se acabó Si quieres salvarlo Se sienta Se sienta Yo te envío A la próxima En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Kakarot Tiene el mismo Poder que Frieza No es posible No es posible No es posible Usando el Recuperación Tank En Frieza Spaceship Goku Has become Even More Powerful After Being Brought Back From The Edge Of Death He's The Universe's Best Defense So So You're Frieza You're A lot Smaller Than I Thought You'd Be So There's Still Another Scum Left Kakarot It's You Kakarot But That's A Saiyan Name I Know You Look Just Like That Last Saiyan Who Opposed When I Destroyed Planet Vegeta Y En concreto Está Hablando De Su Padre Vale Esto Supongo Que Bueno Todos Los Que Estéis Viendo Esto Ya Lo Sabréis Me Imagino El Padre De Goku Se Ma Si Lo Recuerdo Mal Era Bardock Y A El Se Enfrento Se Enfrento A El Joder Bardock Se Enfrento A Freezer Directamente El Solo Y Freezer Lo Mató De Un Ataque Y Junto A Ese Y Junto A Bardock Se Cargó Al Planeta Perfetto Ah Puta Bueno Este combate Creo No estoy muy seguro Pero creo Que es En la serie Cuando Freezer Se carga Krillin Y Entonces Goku Se cabrea Y se transforma En Superstar O sea Que creo Que Ahora En este combate Nos transformaremos Freezer You Right ¡Suscríbete al canal! 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 Esto, de esto no me acordaba la verdad, yo creo que Piccolo estaría muerto ya, a estas alturas. Algo no me cuadra aquí. Vale, perfecto. Mirad, mirad. ¿Veis? La tira se va alargando más. Vale, aún falta un combate. Ahora sí, ahora Krillin morirá y todo el rollo. En un reloj de la muerte de su mejor amigo, Krillin, Goku finalmente descubre sus poderes super saiyan. Descubrimido por el poder de Goku, Frieza también luchó a full poder. ¿Verdad pensar que me dejaré ir? Voy a destruir todos los insectos que eres! No. ¿Cómo pudiste? Pero vas a pagar por esto. Vale, ahora... No lo sé, ¿vale? Pero me imagino que este combate sí que va a ser chungo de... Narices. Vale, porque es el último ya. Después de esto sí se muera. Sí, chungo, sí. Es que... Podría ganarle, ¿vale? Con lo de los Justy, pero... Es que... Paso. O sea, no me quiero cargar el puto Justy por hacer una gilipollada como esa. Los juegos de antes todos tenían un montón de chuminadas de estas. De mover el joystick, de pulsar botones. Lo de pulsar botones me parece bien, pero lo del joystick no. No lo de pulsar botones me parece que me mangas y Res Pastor M Garcia cambia el sentado que mepara aquí. Esta vez vás a pagar OTAN. ¡¡¡ vorgov Goal! ¡PREZAR! ¡Ooooh! ¡Gracias! ¡Vamonos! Hay pelito amarillo todo guapo. Vamos a ver qué ataques tienes. ¡Ojo eh! Que aún falta una transformación más de Freezer. Que se pone todo gordico ahí No sé cómo En la serie Esa parte me la pierdo Cuando Freezer se Pues eso Se vuelve más gordito Lo han cambiado este ataque En el Tenkaichi 2 era de otra forma Y era uno de los ataques Que más me molaban a mí De cargas En carrera y tal Ya está O sea Es la primera vez que Veo el finisher de este Simplemente como un ataque normal Y ya está Con una mano y ataba por culo A ver Si me deja hacerlo Porque me está Bloqueando todo el rato It's over Freezer I'll show you 100% of my power You can't beat me Brace yourself His power is surging So this is finally his full power Sorry to keep waiting But this is the full power you wanted There's no time Let's settle this quickly You don't know when to die Fine This time This time I'll blow you to bits The way I did that Earthling 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 You mean Trillin? You mean Trillin? What? Toma, toma, toma ¿Te refieres a Crillin? Hijo puta, toma Era mi novio Yo lo quería Oh, me lo como Compote y dos Qué rico Hostia, tiene un montón de vida ahora Ojo, eh Ahora esta es la parte de chunga ya del combate En la que puedo palmar Y espero que así no sea Oh, me lo he esquivado Laica, pero Toma Bitch Qué difícil es este puto juego Espérate, espérate Falta algo más I'm quitting What? What do you mean you're quitting? Using 100% of your power You're past your peak And your energy is dropping rapidly I'm beginning to think that there's no point in fighting you any longer I'm satisfied now You've already realized that you're beating You thought no one in the world could surpass you And then somebody showed up who did And what's worse, he was just a monk It would be meaningless to defeat you Now that you're so afraid You can carry this shame with you For the rest of your lonely, miserable life Don't you mess with me You're not Be VEETED You're really are hopeless Even after I've given you one final chance I'll get back to Earth sometime I'll leave you here to shut up No ¿Esto de... ¿En serio pasaba esto en la serie? O sea, ¿cómo coño vas a dejarlo vivo? Tonto ¿Qué quieres? ¿Que se... ¿Le quieres dar la oportunidad de que se cargue la puta galaxia otra vez? ¿O qué? O sea, ya estuvo a punto de hacerlo una vez Pues lo voy a intentar hacer otra Goku Eres tonto Si te lo puedes cargar, te lo cargas Y punto Y te vas al mundo Laika Pro Y todo el mundo te dice Oh, eres el punto Vamos, sí Y tienes ya mujeres de por vida Tío Pero... ¡Dios! 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 ¿Qué pasa con ti? Kakarot ha finalmente derrotado Frieza. Nuestro día voy a convertirme uno. Voy a convertirme un super saiyan. ¿Quién eres? ¿Vegeta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Es diferente de lo que mi mamá me ha dicho. Es totalmente malo. No hay otra opción que pedirle a Goku a cuidar de los androides. Frieza está derrotado por Goku y la paz regresa al universo. Sin embargo, no significa que la verdad de la paz regresa. Un terror no se veía desde el futuro. Bien, nos hemos acabado ya con la saga Freezer. Ahora es la saga androide que todo el mundo la conoce como la saga célula. Y aparte que sepáis que hay... Durante toda... Cada vez que acabamos un combate nos dan un episodio nuevo en la saga especial esta, ¿vale? Esta es la área final del juego. ¿Por qué? Pues porque... Bla, 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 bla. Hay unos cuantos combatitos, ¿vale? Son muchos y... Sí, por ejemplo, este es el del Bardock cuando... Lo que ha explicado Freezer, ¿no? Solo sobrevivió uno que era tu padre, Goku, no sé qué. Es este combate, por ejemplo. Luego este es el del Dr. Willow. Este que no sé... Esto no sé exactamente qué es. Este, el del Lord's Luke. Esto tampoco sé muy bien qué es. No sé si es de una película o de qué. Esto tampoco. Sí, el Garley. Creo que este era de una... De una... De una... De una... De una película. Pero bueno. Todo eso lo vamos a ir dejando para el final. Primero voy a ir a hacer... La saga principal. O sea que la próxima será... La saga androide que será célula. Que, por cierto, si va a ser tantos capítulos como el de hoy... No lo voy a hacer en un solo vídeo porque este me está durando 50 minutos. Seguramente lo iré recortando para que me dure menos. Pero si la saga androide son incluso más combates que este. Que seguramente si lo serán lo haré en dos o tres vídeos. No sé, ya veremos. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Cuidaros. Chao.